Ahora dime, recibe, recibe, recibe el fuego de Dios Así Recibe el fuego de Dios Uno, dos Recibe el fuego de Dios 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 ¡Azá, mamá! ¡Dos! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Hay un varón Que vino de Medellín Buscando este fuego Venga el varón que vino de Medellín ¿Dónde está el varón de Medellín? Que venga acá Hay una gloria Yo quiero que ese varón de Medellín Que vino de Medellín Venga acá adelante Hay una gloria Que se va a derramar sobre ese varón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese varón que venga acá No tenga miedo Mientras cantamos Juego de Dios se está cayendo 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 Fuego de Dios, está cayendo Está cayendo, está cayendo Está cayendo el fuego del espíritu No quiero que esa persona que vino de Medellín Otro que vino de Bogotá Otro que vino de Barranquilla Venga acá adelante, corra Corra Hay otro que vino de Arojona De Arojona Venga corriendo, venga, venga, venga Otro que vino de Turbarco Venga corriendo Yo quiero ver esas personas acá adelante Mientras el fuego está cayendo Está cayendo el fuego de Dios Venga Está cayendo Está cayendo Está cayendo el fuego de Dios Está cayendo, está cayendo Está cayendo el fuego de Dios Fuego Está cayendo, está cayendo Está cayendo el fuego de Dios Está cayendo, está cayendo Está cayendo el fuego de Dios Dilo ahí suave, está cayendo la unción de mi Dios Voy recibiendo del poder de mi Dios Yo quiero que las personas que vinieron de afuera Vengan aquí al andar, rápido Que van a recibir una doble unción de la gloria de Dios No tengas miedo, no tengas temor Venga que lo que Dios les va a dar es grande Corra Y hay una persona con un tumor Del varón que viene de Medellín Varón Ajá, ¿y por qué no pasaba? Tenías pena No te preocupes Hay otro, hay otro Hay otro que vino de afuera Hay una mujer también, Maygat Corre Corre Poder de Dios, llémalo de tu gloria, llémalo Te dice Dios, hay una unción nueva que voy a derramar sobre tu vida Pon, ponle la mano allá en el corazón Prepárate, porque estoy abriendo una puerta Estoy abriendo una puerta para ti Y te he traído para ungirte Te he traído para derramar una unción en ti Verás derrotado a tus enemigos Y mi gloria será vista en ti Alguien que alabe a Dios Alguien Correcimiento, correcimiento, correcimiento Correcimiento, correcimiento, correcimiento Correcimiento, correcimiento, correcimiento Te dice Dios, algunos han deseado tu muerte Yo te he librado de ella Y hoy, coloco un depositario de unción De vida y de poder Serás adicto, pero a mi gloria Alguien que alabe a Dios Alguien Correcimiento, 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 correcimiento Correcimiento, 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 cor Recibiendo el poder de Dios 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 Yeah, 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 yeah Una mujer Que el médico le dijo Tienes un tumor maligno De mujer, corre Y el médico dijo que había que operarte Y hay una Que tiene tres Miomas En el útero que impiden Tener un hijo Pero hoy Desaparecen esos miomas Parece que nadie me oyó Recibiendo Recibiendo mi sanidad Fue recibiendo De lo alto El poder Recibiendo 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 mi sanidad Póngala Recibiendo Póngala Recibiendo Recibiendo Recibiendo